Y hemos llegado ya al final de nuestra novena que nos ha servido de preparación para esta gran solemnidad de la reina y hermosura del Carmelo. Este 16 de julio tendremos la gran alegría de celebrar a esta gran madre y hermana nuestra, a esta bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y ha sido muy especial haber recorrido con ustedes a lo largo de estos días junto a nuestros hermanos, el padre Hernando Uribe, el padre Alejandro Restrepo, el padre Miguel Ángel Díaz. Desde aquí, desde nuestra Casa de Espiritualidad Monticelo, este bello espacio que nos sirve a nosotros para preparar y disponer el corazón para anunciar esa fe y esa devoción a Jesús y también a María. Y qué mejor forma de cerrar que reflexionando sobre la Virgen María en la Resurrección del Señor. Sabemos que la Resurrección es el acontecimiento central de nuestra fe. Junto con el acontecimiento de la Encarnación, el Dios que se hace carne precisamente en el vientre de María, celebramos luego esta Resurrección. El Dios que, aunque muere en una cruz, no se queda allí, sino que resucita, es decir, vive eternamente. Y por eso nosotros, al poder proclamar que Él vive eternamente, sabemos que sigue estando con nosotros, que sigue estando presente. Pues bien, para poder hacer ese enunciado de que Jesús resucitó, necesitamos fe. La misma fe que caracterizó a nuestra Madre, a la Virgen María. Una mujer de mucha fe, una fe que le llevó a decir al principio de su vida, Fiat voluntas tua, hagas en mí, Señor, tu palabra. Y al final, pudo estar a los pies de Jesús en medio de esa situación tan difícil de la cruz. Pues bien, María es mujer de fe también y modelo de fe, porque a pesar de ver ese acontecimiento allí, creyó. Y creyó en esas palabras que Jesús antes había pronunciado, que iba a atravesar todas esas realidades de muerte, pero iba a resucitar. Y por eso, junto a los discípulos, María ora. Y luego viene el acontecimiento de Pentecostés. Es una fe que debemos tener todos nosotros. Es una fe que nos debe sostener en medio de nuestras dificultades, en medio de todos esos momentos adversos que atravesamos. Pónganse a pensar lo que pudo haber sentido María en ese momento, al ver a Jesús en la cruz, cómo sufría y luego cómo moría. Si ella no hubiera tenido fe, ahí hubiera quedado todo, ahí hubiera terminado todo. Y muy seguramente hubiese sentido lo que muchas personas sienten, la vida ya no tiene sentido. Yo creo que de esta adversidad no me voy a poder levantar. Yo creo que de este problema no voy a salir. Yo creo que la muerte de mi ser querido no lo voy a poder superar. Esas expresiones a veces aparecen y lo más importante es decir, no importa que todo eso llegue, desde que haya fe podremos levantarnos de esas situaciones y continuar la vida con toda la fuerza y con todo el amor. Tener fe en la resurrección de nuestros seres queridos, pues ellos están vivos, ellos están en el cielo, es decir, en nuestro corazón. Tener fe en el Dios que nos acompaña, tener fe en aquel que siempre camina con nosotros. Eso es. Entonces, qué bueno que nosotros podamos profundizar en que María, que está en la resurrección del Señor, está presente porque cree, está presente porque deposita su corazón en él, está presente porque le entrega el corazón a Dios. Y nos da ejemplo de eso, un testimonio muy grande de lo que es entregarle el corazón a Dios. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón al Señor? ¿Crees firmemente en él? ¿Crees en sus promesas? ¿Crees en sus palabras? ¿Crees en su resurrección? Vamos a pedirle a nuestra madre que uno de los efectos y de las obras que realicen nosotros sea ese. Señor, por intercesión de tu madre, la Virgen María, aumenta mi fe para que crean tu resurrección, para que me levante en medio de las caídas y de las adversidades, para que continúe mi camino entregándote siempre mi corazón y mi vida. Que el Señor, por intercesión de María, nos dé la gracia de aumentar nuestra fe, de experimentar su resurrección y que tú puedas experimentar también el consuelo y el abrazo de la madre en los momentos de dolor, de tribulación. Si estás atravesando un dolor por una pérdida de un ser querido, confía y cree en la resurrección. María te dará esa gracia y te ayudará a vivir esta situación con mucho ánimo, con mucha fortaleza y con mucho amor. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te acompañe y aumente tu fe para que creas en la resurrección, en el amor y en la presencia de Dios que te acompaña. Amén. Amén.